Bueno que tal, buenas noches gente En este video quiero hablar de un tema Que he visto en los Acerca de las tesis, de las presentaciones De titulación Para parte de arquitectura Bueno voy a hablar digamos a nivel latinoamericano Porque es lo que más conozco Y centroamericano Entonces vamos a sacar un poco la titulación De los arquitectos Americanos y pues de México Para arriba y los europeos También digamos de la parte de la India Orientales y todo ese tema no conozco Entonces no pues No me gusta hablar de lo que no sé Si no sé como serán las presentaciones Ni como lo manejan Digamos en Oriente, en China En la India también Es muy diferente porque son países Muy diferentes Pero a nivel digamos comercial Y a nivel digamos A nivel arquitectónico Los conceptos son los mismos Pero Pero los sistemas De pensamiento y todo son muy diferentes Entonces no No pues no me atrevo a hacerlo Directamente así sin Sin consultar de pronto otras fuentes Pues También lo que voy a decir Pues es base A mi experiencia Y a lo que yo viví Para ser arquitecto Y para Y O sea no solo por el proyecto de titulación ¿No? Porque pues digamos Una cosa es un proyecto O sea Que te gradúes como arquitecto Y otra cosa es Pues Pues la preparación Digamos O presentar un trabajo A nivel de tesis ¿No? O sea eso es O sea En las academias De arquitectura De Bueno De Latinoamérica Voy a hablar de las de acá Que son Las que son De habla hispana Pues de lo que conozco ¿No? Entonces pues igual Hay mucho O sea uno consulta muchísimas fuentes O sea es un proceso largo He visto pues algunos videos Que cuentan Pues muchas anécdotas Y cosas que a uno le pasan En los proyectos Inclusive en muchas ocasiones Le toca presentarlo dos veces Como a mi Me tocó presentarlo dos veces O sea me tocó hacer doble tesis Pues por varias razones Una por el nivel de desarrollo Y otra por temas de De presentación ¿Sí? O sea La parte de presentación Es muy importante Que uno sea muy ordenado Bueno A nivel gráfico Es una cosa Pero a nivel digamos Como que uno Manejo de tiempos Es algo que uno No No comprende Pues No Si no está tan acostumbrado A asimilar esos temas Y puede cometer errores Como todo Es el proyecto de título Es un proyecto que Lleva un año Bueno en mi país Es un año de preparación Para poder realizarlo Y varios talleres anteriores Para poder presentar Su tesis Obviamente Tiene que tener Todas las materias Aprobadas Hasta octavo semestre Y de ahí para allá Pues Ya son La profundización Que sería como La parte del área De construcción Y O diseño urbano O la que uno escoja Pero son solo dos semestres Ya adicional Para Para presentarlo Alternamente Con el título Si al mismo tiempo Vas viendo las otras materias Asignaturas Puede ser Sostenibilidad Desarrollo sostenible Son las Son las más comunes Y las que más están Como en auge En En las universidades De 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 latinoamérica Pues Sobre todo Porque son las Las más Las más Eh Que están demandadas Del mercado Si Este tipo Este tipo de presentaciones Como la que está haciendo Aquí el muchacho Así son las presentaciones Que yo tuve que hacer Pero Eran Más o menos Unos 18 paneles De estos Bueno La primera vez Estuve que presentar Lo presenté Como 18 paneles De estos Pero llenos de información No así Que eso se ve Que son unas losas vacías No Eh Llenos de información 18 paneles De estos De sistema Más maqueta Una maqueta Está como estructural La que está acá Una maqueta urbana O sea Una grande Una Una escala 1-2000 Pues es una maqueta Grande Bastante grande Más grande Que todo este espacio Que se ve acá Inclusive Habían dos maquetas urbanas Porque una era Pues como la existente Y otra cosa La intervención urbana ¿No? O sea Digamos A nivel Yo voy a hablar De todo lo que A mí me pasó Pues Y lo que Y lo que Y lo que Se presenta Digamos Aquí a nivel Latinoamérica Es bastante exigente Pues para mí Pues digamos A nivel colombiano Yo voy a hablar De Colombia Porque es el país Que más O sea Yo soy colombiano Y Y mi experiencia Fue Pues Bastante dura Como digo Me tocó presentarlo Pues dos veces Pero en la primera vez Como digo Son 18 paneles De estos Como decía Una maqueta urbana Una maqueta De existente Y una maqueta De proyecto arquitectónico Pero pues Muchísimo más grande Que todo esto Que está acá O sea Un detalle Bastante Muchísimo más amplio Que esto Y esto es Una universidad Tal vez De Estados Unidos Porque se ve Que es una La inglesa Pero pues No tiene comparación La verdad Lo que estoy viendo Con lo que yo Tuve que presentar Y lo presenté Dos veces Ya la segunda vez Reduje el número De paneles De estos De estos paneles Que se ven acá Lo redije Más o menos Como a 10 9 Me parece que eran 9 9 o 10 Condensé Toda la información Y más o menos De esos paneles Como unos 3 o 4 Eran No como 3 Como casi 3 y medio Eran como nivel De análisis urbano Que aquí no veo ninguno Y el resto Si eran De análisis Ya a nivel arquitectónico Y propuesta A nivel arquitectónico Urbano A escala De anteproyectos O sea A escala De proyecto Pero A nivel de escala Manzana De análisis De manzana Porque eso es otro Que he visto Que esta imagen Está muy buena Y la Y la puedo dejar De pronto ahí Cerca Porque si Es muy buena Porque es más o menos El tipo de que uno Se enfrenta Como lo que está Aquí el muchacho Y pues Básicamente Pues igual también El desarrollo De todo eso O sea El desarrollo De esa información Es bestial O sea La verdad No es nada fácil O sea El proyecto de título Es el proyecto Más difícil Que uno tiene que presentar No solo para graduarse O para salir de la universidad Sino que es el proyecto Que tiene que tener Más desarrollo En su vida profesional Como arquitecto Inclusive Muchos años después De que uno se ha graduado No llega a alcanzar Otra vez Ese sistema Ese tipo de trabajo Tan extenuante Y tan difícil Y Pues tan Sí Tan demandante O sea Yo hasta ahora No he presentado Un proyecto Como un proyecto De tesis No he presentado Un proyecto Que tenga Esas cualidades Más o menos Algo así Como esta Así son las Bueno Algo así Algo así O sea Igual Es muchísima Información Como para Condensarla En un video Pero pues Igual Porque pues El nivel O sea Digamos Los programas Y este tipo De organización Que uno tiene Algo así Pero un poco más Que se lea Ya la verdad A nosotros O en mi caso A nosotros Como arquitectos Nos molestaron muchísimo La verdad En la parte De presentación De proyectos O sea Que sea una cosa Entendible Y fácil de leer Aquí tiene Muchas cosas fáciles De leer Y la diagramación Está pues Bien De pronto le falta Más color Pero Pero son comentarios Igual todo lo voy a hacer Como desde mi perspectiva Y también de mi análisis Y de lo que yo Viví Que es lo que Algo así Este tipo de presentaciones Son las que Más o menos Algo así Las que yo presenté Las que tuve que presentar Con análisis urbano Que lo vemos acá Con análisis de estructura Y varios renders Aquí faltan más Porque Y renders a color O lógicamente Porque pues eso Blanco y negro No se ve Algo Algo parecido Como al anterior Así Este sistema Más o menos Serán las presentaciones Unidas Hay gente Hay gente que las unía Y hay gente que las separaba Bueno esto no Algo así Todas estas presentaciones Bueno pero igual El tema Que yo más quiero hablar Es que bueno Una cosa es como la parte De presentación Del proyecto Porque pues eso es muy importante Y también este tipo de gráficos Como el que estaban acá Son muy importantes Para que la gente entienda O los otros arquitectos Que están de profesores Entiendan las cosas Y nos empiecen a preguntar Cosas tontas Y también le dañen La presentación a uno Porque eso puede pasar Y a mucha gente le pasó Y más cuando Son profesores Que ya lo conocen Pues lógicamente Saben cuáles son Sus puntos débiles Y los van a tratar De desbancar Por ese lado Inclusive pueden perder La tesis Pues por unas preguntas Tontas O preguntas importantes Que también le pueden hacer No se sabe pues Que corre por la mente De estos señores Pero Pero de todas maneras O sea No digo que corre Sino que digamos Es O sea Hay muchas trabas Que pueden presentarse Pero Otra cosa que Que yo hice Que yo hice también Fue lo que está aquí Que ya estamos viendo Un proyecto de desarrollo En Revit Yo también lo desarrollé así Yo lo hice también En Revit Pues lo hice La verdad En casi todos los programas De 3D Porque saqué Muchísima información O sea Digamos hice Una parte en Revit También modelé En Sketchup Modelé en 3D Max Modelé muchísimos Para tener como Varias plataformas Y pues Para poder como Escoger los mejores Perfiles Y Y las mejores presentaciones Como esta que se da acá Las mejores Perspectivas Que pudiera presentar El proyecto Otra cosa Que yo he visto En los canales Y en Youtube Y Inclusive en estas presentaciones Que también son de tesis O sea Es que el nivel Del proyecto Es bastante básico O sea Digamos En mi caso Un proyecto como este Que estamos viendo Perdería Perdería la tesis Porque es un proyecto Muy simple Que no tiene Ningún desarrollo O sea Este proyecto La verdad Puede decir O sea Voy a decir Digamos Cosas que van a sonar Un poco fuertes Y yo sé Y yo sé Que la gente No le va a gustar Pues a quien le gusta Que le digan Cosas malas O feas De su proyecto De tesis Pues a nadie Le gusta Pero Pero digamos Es correspondiente Al nivel Al nivel de desarrollo Que le exigen Para poder que un proyecto Sea más o menos Realizable En la escala En la que uno está Pues de estudiante ¿Sí? O sea Eso es de Cuando estamos de estudiante Pues hay ciertas cosas Que muchas cosas Que no sabemos Pero Pero digamos Este tipo de proyecto Es un proyecto Que no O sea Que En mi facultad No se hubiera graduado O sea No Tendría que repetirlo Todo Prácticamente Porque O sea Digamos Es coger esos proyectos Que me sirven Para poder explicar Lo que quiero explicar Y hablar Lo que quiero hablar Acerca de De explicar Cómo fue mi experiencia Pues me sirve Mirar esos proyectos Que son así Que yo digo Pues que no Obviamente No 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 llegan al nivel Inclusive Los que he visto En youtube Y son presentaciones O sea No hablamos De la presentación Gráfica como esta Sino Como lo que estamos Viendo acá O sea El nivel de desarrollo Del proyecto Es bastante malo O sea Malo Malísimo Pésimo O sea Como arquitectura Esto es malísimo O sea ¿Por qué es malísimo? ¿No? Porque pues digamos Esto no tiene ningún Desarrollo de fachadas No tiene orientación No está ubicado Voy a decir Todas las cosas Porque No se graduaría O sea No tiene un árbol Aquí puesto en la nada Que no tiene ningún análisis Urbano No tiene Pues aquí no nos está Mostrando eso Pero el diseño No está ¿Sí? El diseño no existe No hay ningún control A nivel arquitectónico Ni urbano Ni constructivo O sea Esos son los énfasis De la parte Que en mi facultad Siempre nos molestaron Muchísimo por eso Y bueno Eso aparte Del diseño urbano Porque ya entrando Al edificio Pues básicamente Esos son cuatro muros Y una caja Y una tapa O sea Esto no Y aquí no sé ¿Qué será esto? La verdad No sé ¿Qué es este círculo? No sé La verdad Pero pues O sea Esos son los ejemplos Que sirven Para explicar Lo que quiero hablar Porque pues igual Son ese tipo de proyectos Así tengan un render Como este Que está aquí Una imagen muy bonita Pero este tipo De proyectos La verdad Nunca se graduarían En mi universidad Porque pues Es la exigencia Que yo tuve O sea No llega ni Esto Digamos La verdad No llega Ni a un proyecto De cuarto semestre La verdad Así está hecho Un Revit Porque aquí vemos Que está hecho en Revit El proyecto está hecho en Revit Pero Pero no O sea Eso no Es simplemente no O sea Pasemos un poco más adelante Para poder ver Que otros O sea Eso ya Bueno El tema de la imagen Es importante Y Y esto también Digamos En el desarrollo de planos Sobre todo A lo que yo voy También es que Digamos Yo tengo aquí un proyecto Que estuve haciendo Y modelando No lo he terminado Pero aquí ustedes ven La planta Es muy similar A este Y por eso Digamos Quise hacer como El tema del video Y empezar A hablar de todas estas cosas Porque Porque muchas veces Los lotes que nos O a nivel ya Del proyecto O sea Porque pues no me puedo Extender a hablar Digamos al nivel Del urbano Porque tendría que tener Un proyecto Urbano desarrollado Para poder hablar O hablar con Mi mismo proyecto De grado Pero pues no O sea No es bueno Centrarse como Son las cosas De uno Tampoco Porque pues Tampoco lo tengo O sea Yo no lo tengo ahorita Pero pronto me toca Mostrar las cosas Para que la gente vea El nivel de desarrollo Que se tiene que adquirir Pero es muy similar Al que les estaba mostrando Ahorita Que así como este Estos que les estábamos Así Como son muy similares A estos Básicamente Muy similares A estos O sea Son así Pero sí Básicamente así Más o menos Como este Entonces pues Tampoco es una cosa Que uno diga Va a ser imposible Pero sí El nivel de desarrollo Es mucho más grande Que los que estábamos Mirando acá atrás O sea Como el de que Estaba mirando esto O sea Entonces pues Y el tema gráfico Pues es lo más importante Y uno tampoco Pues digamos Depende como el manejo Que tengas De Photoshop Porque básicamente Esto es puro Photoshop Pues también Eso va a ayudar Muchísimo Entonces son consejos Digamos Yo voy a decir Los consejos De lo que yo veo Y también Mirando según los lotes Lo que decía Como este Que van a ser lotes Así muy estrangulados Muy Muy difíciles De Yo también Tuve que trabajar En un proyecto De una manzana triangular Entonces Es bastante complejo Resolver un triángulo O resolver este tipo De proyectos Que tienen Sobre todo Si tienen contexto Porque aquí no lo vemos Entonces pues No sabemos Pero 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 Los proyectos O en mi proyecto Que si es un triángulo La verdad Era un triángulo Era así Perdón Así Y así O sea Un triángulo Rectángulo Prácticamente Pero de un área Más o menos De 20.000 metros Cuadrados Como Eran Como 15.000 metros Cuadrados Construidos Y Y el lote Tendría como 25.000 30.000 metros Cuadrados Era la manzana Completa Entonces Así como Estos son los que Van a O sea Digamos Este tipo de proyectos Son los que Casi siempre Le exigen Al estudiante Que presente O que haga Que son Son proyectos Que quedan Digamos Están Van a reestructurar La ciudad Digamos En este caso Para mi caso En Colombia Fue así Porque digamos Ustedes saben Que Colombia Es un país En desarrollo Pues más Un país Desarrollado Muchísimo más Que algunos países De Oriente Y de Europa Y de Mejor dicho Colombia Es Colombia ¿Sí? Entonces Pues Nosotros Básicamente Como arquitectos Tenemos que Hacer una reestructuración Prácticamente De todos los sistemas Porque pues No hay casi nada O sea No hay casi nada Factible Para la ciudad Del siglo XXI Este siglo Y de la modernidad Y que el edificio Pues sea constante Y dure Entonces Tenemos que resolver Prácticamente Hasta problemas De sistemas Hidráulicos Y todo O sea Algo así Como estas presentaciones Es muy similar Y están muy buenos Los renders O sea Algo así Es lo que Más o menos Debe ser Presentable O sea No Más o menos Esta es la presentación Que debe Mantener uno Y Algo así O sea Algo así Muy similar O sea De pronto Apliar estos renders Que se ven muy buenos Y explicar Porque eso Si es súper importante Explicar Pero también Uno va a tener Un tiempo Yo la verdad Tuve como Minuto y medio Como dos minutos Para explicar el proyecto No mentiras Como cinco minutos Y cinco minutos Como diez minutos Cinco minutos En la parte urbana Y cinco minutos En la parte arquitectónica Que no es nada Pero son los diez minutos Más Más tensos De tu vida Porque tienes que hablar De todo Lo que pasa es que De todas maneras Uno ya tiene toda la información Condensada Y para mí La verdad No tuve ningún problema Inclusive Ya me tuvieron que detener A los diez minutos Porque yo Ya Yo ya lo había dicho Prácticamente casi todo Pero me faltó Muy poco lo que me faltó Pero ya muy poco O sea Alcancé a explicar Básicamente En lo urbano Me demoré como unos cuatro minutos En esto En todo lo urbano Del análisis urbano Y el resto De los seis Los otros seis minutos Fue hablando Todo en la parte de propuesta Todo lo de propuesta Porque a uno No le queda tiempo A ponerse a explicar Cosas Inucuas Y cosas que no Cosas que no Vienen al caso No se pone a poner A hablar de sustentabilidad Y cosas Si no ha explicado Cómo es el desarrollo De su proyecto Nadie lo va a entender Ni cómo funciona Ni qué propone Y son solo diez minutos ¿Sí? Entonces es muy corto El tiempo Para poder explicar Todo lo que has hecho Durante más de un año Inclusive yo lo tuve O sea yo lo Si un año Casi año y medio Año y medio Casi no Año y medio O sea lo que has hecho Año y medio Explicarlo en diez minutos Es muy difícil Inclusive en algunos casos Son dos años Porque pues Muchas veces En mi caso así me pasó No alcanza uno a presentarlo Digamos por los tiempos Por los tiempos Básicamente Yo ya teniendo todo listo Pero no lo pude presentar Teniendo todo impreso Y todo listo No lo pude presentar Por cuestión de minutos Y por esa cuestión de minutos Tuve que otra vez Presentar otra vez ¿Sí? Entonces son cosas Que de pronto Ustedes no sé Si les han pasado Pero es bueno Que le pase también Porque uno aprende A madurar Mucho más Pero pues Si no les pasa Y de una vez Pasan derecho Pues bien Igual Nada es perdido O sea Nada es perdido En la parte De los proyectos Este tipo de renders También se utilizan Mucho en mi facultad Los renders De Ambient Occlusion En 3D Max O en SketchUp También se pueden hacer En Vray En Vray Y eso se usa muchísimo Si a la gente le gusta Mucho Ese tipo de renders Entonces Este tipo de presentación Son las que yo recomiendo Que hagan Y bueno Un análisis de todo Este sistema de fachadas Está muy bien Y bueno Algo así Este tipo de cosas Son muy importantes Esta plancha Es súper importante Y sobre todo Cuando se hace Un análisis De nosotros Presentamos Un plan parcial Completo Si la reestructuración Urbana De toda una zona Así grande Como esta Y aparte de eso Ya entrando en manzana Y entrando en proyectos Si o sea O sea por eso digo Que los proyectos Que he visto En internet No tienen ni la mitad Del desarrollo De lo que yo tuve Que presentar Porque yo tuve Que diseñar Prácticamente Un plan parcial Completo Si Entonces Ustedes saben Que el área De un plan parcial Son 20 hectáreas Entonces Toca diseñar 20 hectáreas Entonces Pues no es nada fácil Entonces No es nada fácil Y Necesita mucho Análisis urbano Y urbanistas Profesionales Que si Sepan Como es el urbanismo Estos renders Muy buenos O sea El tipo de presentaciones Son así Esto también Esto mismo también Estas eran Como las tres planchas De análisis urbano Que yo les decía De lo que A nivel rural Y a nivel De 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 Telo Proyectación De área Se tuve que presentar O sea Inclusive Cada día Se va a hacer Mucho más difícil Porque cada vez Se exigen más O sea Digamos Si no te has graduado Pues Cada vez va a ser Más difícil Lastimosamente Así es Pero Pero así Como decían De análisis Urbano Más que Más o menos Este tipo De presentaciones Muy buenas Todas estas Así Con una Degramación Buena Ojalá Dos colores Así como Lo está manejando Acá Yo la verdad Yo manejo Photoshop Pero Casi siempre Uno hace las cosas Ya yo Maqueto Como en InDesign Entonces El Photoshop Se le agrega Antes Y yo lo que hice Fue montar Todo en InDesign Y además Queda mucho más fácil Para poder imprimir Y le puede meter Todas estas imágenes Que son en Ambient Occlusion Y las que sean A cualquier calidad Y no va a tener Ningún problema Porque InDesign No tiene problemas Con eso Este tipo de montajes También son muy buenos Y mucha gente Dice que meter Cosas a mano La verdad Pues yo no lo recomiendo Porque si no eres Buen dibujante O si eres Buen dibujante Pues listo Buen dibujante Pero Pero en presentación De tesis Pues Eso como que no A menos que todo Fuera hecho a mano Pero pues es muy difícil Porque sin computador No llegarás muy lejos O sea Si no manejas Los software Nunca se va a graduar Como arquitecto Porque tiene que manejar Los software O sea Nada que hacer Y si manejan Revit O sea Este es el otro tema Yo también lo hice así Con Revit Lo que es el proyecto Arquitectónico Y la modelación Y la estructura También Eso ayuda mucho Porque da muchas Vistas Para poder acomodar Y explicar Lo que quieres En tu proyecto De grado Entonces Es muy importante Que manejen Revit Porque Además porque Eso es el futuro Y pues con Photoshop Si tienen Si tienen esta Facilidad Así como esta imagen Que está buenísima Para hacer Photoshop Y hacer este tipo De montajes Pues yo la verdad No los tengo Eso es Yo tengo que admitir O sea Yo no tengo Esa habilidad Para O sea Sé manejar Lo básico Pero no No sé Cómo se le hacen Todos esos efectos Que tiene acá Todos esos efectos No Sé insertar cosas Sé pegar Se hace manejar Se hace manejar Pero no No sé efectos No sé Este tipo de efectos Que tiene acá No los hace manejar Tengo que aprender Digamos este tipo de efectos Que siempre lo usan En las presentaciones Pero pues yo Con mi render Que hago En 3D Max O en Revit Pues le ambiente Yo lo sé ambientar Pero no lo sé O sea No tengo este tipo de efectos No sé cómo se hacen Y otra parte También muy importante Que yo también me centré O sea Uno trata de centrarse En todas las cosas Que a uno más Le gustan Y lo que más Sabe Esto del diseño interior Es muy importante Y yo también lo trabajé En mi proyecto En mirar Cómo se resuelven Esas cosas A nivel interior Y qué espacios Son los que usted Está proyectando Para vender O para Para construir Como arquitecto Eso Cómo van a ser Y qué tipo de espacios Bueno Voy a hablar de mi proyecto Mi proyecto era un Una escuela Una escuela De capacitación Técnica Bueno Técnica universitaria En el Restrepo Entonces era Era Tenía que resolver Un problema técnico De la manufactura Del cuero Y Y básicamente Proyectar Una Un área educativa Con un área Con un área De tecnificación Del cuero Porque Tenemos toda la parte De Trabajadores Del cuero Pero no tenemos Ni quien los capacite Ni cómo trabajan Entonces Ese fue el énfasis Digamos A nivel A nivel urbano Ese es el problema Grande urbano Y también El otro problema urbano Es pues prácticamente De la ciudad O sea Si A nivel ciudad Pues es otro tema Es otro tema Porque pues son Otras necesidades Pero se tratan De resolver En el proyecto Así como vemos acá Se tratan de implementar Así como vemos En este proyecto Y a nivel Ya arquitectónico Pues ya es Ya es del proyecto Entonces digamos Ya yo tenía Cuatro niveles Cuatro niveles Y Y el sótano Dos sótanos Para el nivel De parqueaderos Porque pues tenían Déficit de parqueaderos Entonces también Eso Tuve que proyectarlo Y pues básicamente Bueno eso sí Pues ya sea un Un sufrimiento El tema de los parqueaderos Porque pues No les gustaba Prácticamente Las cosas que uno Si no Ya por gustos No Ya es por gustos Pero pues igual Son cosas que hay que Sufrirlas Porque pues siempre Uno va a tener Ese tipo de clientes Que no les gusta nada Que otra cosa Bueno ya Digamos mostrando Ese tipo de presentaciones El tema de materiales O sea Inclusive Eso Esos muchísimas Cualas que uno Tiene que proyectar Porque es un desarrollo De un año y medio Entonces pues En un año y medio Tú sacas Qué cantidad de información Y qué cantidad de diseño Grandísimo O sea No caben En toda la información Para condensarla Siempre es difícil Y que ya Rediseñas el edificio 5, 6, 7, 8, 10 veces 20 veces Rediseñando el mismo edificio Pues el mismo edificio Pero con otros conceptos Porque pues igual La forma es lo que va A mostrar Pero Pero el diseño del edificio La concepción del proyecto Es la misma Pueden cambiar ciertas cosas Digamos Yo tenía esos dos temas Digamos De capacitación y trabajo Que son Son dos temas Pues básicamente Como Son duales Porque pues Inclusive cuando uno sale De la universidad También se da cuenta Que en la parte del trabajo No hay mucha capacitación Es como trabaje Y solo trabaje Y no Capacitación no Si no hay educación Ya no hay más educación A menos que tú la pagues Entonces Pues es un tema así Pero bueno Entonces La recomendación Hay muchas recomendaciones Pero en este video Nada más Bueno Es como a nivel de introducción Pero mucha recomendación Es lo que yo veo Este proyecto me gustó Porque es un proyecto Que Que Bueno No tengo todas las plantas Eso es lo que hay que decir También Porque no Hasta ahora Inclusive lo estoy modelando Porque no 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 lo tengo todo No tengo toda la información Entonces no puedo hacer Todas las plantas Y a nivel de estructura Y eso Pues acá si se ve A nivel de estructura Lo que es Aquí están las columnas Pues suben hasta acá Y las vigas En este sentido Las cubiertas Como las venas Y triangulares Y a nivel urbano Pues tiene su desarrollo Pues sencillo Con su parqueadero Una vía acá Y aquí llega Pues para la Tema de parqueaderos Que tienen dos pisos Eh Perdón Un piso de parqueaderos Entonces este proyecto Tiene diez mil metros cuadrados Y queda en Rumania En Bucarest Entonces Este tipo de proyectos Más o menos Eh Se asemejan a la escala A lo que Lo que yo tuve que presentar Solo en la parte Digamos Eh En el área ¿Sí? Y en el desarrollo Pues la verdad Este proyecto me gustó Fue porque Es muy sencillo Bueno Es muy sencillo Porque tiene como Sus puntos fijos Y su espacio central La estructura es muy Sencilla la verdad O sea Todo es muy sencillo Es bastante sencillo Pero a la vez Es complejo Porque Pues tiene su Está bien resuelto ¿Sí? Está bien resuelto Tiene su sistema Estructural aparte Que son esos Esos triángulos Esos triángulos Que están acá Estos Este sistema de vigas En B Eh Cantelíber Me parece que le llaman En algunos sitios Pues sobre todo En la mar de acá Porque pues estas O sea Estas si son en B Y las otras Como que van así En Cantelíber Pero Creo que Las que estoy seguro Son este sistema En B Y pues amarra Sobre las otras vigas Entonces pues Este proyecto Está muy bien resuelto Y entonces Acá Tiene su nivel De acceso Y aquí Ustedes ven Toda la estructura La forma Digamos Es una forma Trapezoidal Mezclada Con un rectángulo Con un Paralel Epípedo Y Y la forma Es sencilla Pero a la vez Es compleja Ciertas cosas Que tiene Digamos A nivel De relación Y contexto Como esta Que se cierra Pues a la calle Pero es muy sencillo O sea Es sencillo Pero eso Es lo que quiero Aconsejar Digamos O sea Resolver las cosas De manera sencilla Con Teniendo tantos problemas Pues no es tan fácil O sea Tantos problemas Urbanos Y arquitectónicos Y sobre todo Porque pues Lo que más lo detiene A uno Lastimosamente Toca decirlo Lo que más lo detiene A uno Son los profesores Porque prácticamente Yo sentí eso No O sea No Si sentí el apoyo De ellos Y como directores Tal Pero Pero me detuvieron Muchísimo O sea Lo limitan muchísimo A las cosas Que uno quiere realizar Por Por convencionalismos O por sistemas De trabajo O bueno Por muchas razones Entonces pues Este proyecto Yo aconsejaría Que veamos Si Si uno trabajara Así un proyecto Así como este Pues yo creo que Le puede ir muy bien La verdad Porque pues es un proyecto Sencillo Y si lo uno ve Ya en términos Arquitectónicos Pues No 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 ganará La próxima bienal Pero si Pero si es un proyecto Un complejo De una complejidad Estándar Y buena Para Para poder Digamos Presentar Su tesis O sea Si uno Mira las cosas Digamos Desde el punto de vista Arquitectónico Es un proyecto Bien estable O sea Estable Económicamente Viable O sea Funcional Entonces tiene Todas esas cosas Que son muy buenas Para un proyecto De grado Que no No va a tener Digamos El problema Del dinero Ni Si O sea O sea Económicamente Es muy viable Y sus sistemas De fachada Son sencillos Y están bien elaborados Aquí no nos muestra Todo eso Pero por lo que Alcanzamos a ver acá Tiene la parte urbana Materialidad Materiales Todos sus sistemas De vidrio Tiene sistemas De fachada Tiene la parte Estructural Con sus vigas Muy bien planteado El parqueadero No está Porque no No están las plantas Pero Tiene aquí Toda la parte Como oficina Es muy parecido Al tema Que yo tuve que manejar También Pero era La parte mecánica Del cuero Entonces pues Pero Estas oficinas Así tipo O tipo educativo Muy similar A lo que yo tuve que presentar Y lo que yo tuve que hacer Para mi tesis Entonces Pero El proyecto es muy convencional Y está muy bien implantado Entonces Estas cosas Son muy buenas Para el proyecto Porque se explican Prácticamente solas Entonces Como estudiante No va a tener que Molestar tanto O sea Digamos A nivel de la forma Bueno Es una forma sencilla Aquí está la maqueta Es una forma sencilla Y el diseño urbano Pues básicamente No tiene Tiene como una Una plaza aquí Y no hay nada más Entonces en la parte urbana Yo creo que Le iría mal Digamos Ya analizando Ya Entrando aquí A mirar la parte urbana Pues no tiene ningún diseño Ni nada Ninguna propuesta Solo una plaza de llegada Y una plaza de salida O un camino Pero El edificio El objeto en sí Y su localización Es buena Entonces Hay que decirlo bueno Y hay que decirlo malo Como todo Entonces su localización Es buena Y su implantación En el lote Está bien Entonces eso Les va a producir A ustedes Buena aceptación Porque pues Están bien localizados Bueno Este tema De esta torre Aquí se ve horrible Pero pues son cosas Que pues técnicamente Toca hacerlas Y su accesibilidad A parqueaderos Es buena Tienen sus sistemas De fachada Aquí se ve otra La maqueta Bueno la maqueta Tampoco es la maravilla Pero Pero si la maqueta No No Pues no Básicamente no No nos muestra Tampoco A nivel de edificio Tampoco le falta Digamos Más Más agresividad Eso es lo que Dirían algunos profesores Algunos arquitectos Le falta agresividad Al proyecto Le falta Si Si le falta agresividad Al proyecto Entonces Pero 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 a nivel Digamos sencillo También O sea a nivel Digamos De ir a la fija De ir fijo Seguro Es muy bueno Y este proyecto O sea De estas cualidades Tendría mucha aceptación Y bueno Faltaría digamos En la parte Espacios verdes Sustentabilidad Iluminación Interior Porque no la vemos Como va a manejar Todo el sistema eléctrico Todo O sea Hidráulico Vosidatos Me han dicho Todo lo que ustedes saben Que un edificio Tiene que tener Bueno Los arquitectos Entonces Pues Hasta ahí Pues Pero por lo menos Lo que es la forma Lo que digo Si a nivel sencillo Lo que es la forma Y lo que es la implantación Del edificio Como concepción Es lo que me refiero Les iría muy bien Porque es un proyecto Que se explica Prácticamente solo Casi sin que le damos nada Lo podemos entender Entonces eso les va a gustar A los arquitectos Porque no No tiene tanta complejidad Y es muy fácil De entender Se explica fácil Su sistema estructural Es básico Y convencional Su sistema De oficinas De lo que propone Pues De estudio Están Claras Más sencillo Construible Vendible Entonces Esas cosas Son muy importantes En su proyecto A nivel arquitectónico Y que yo veo Que no O sea Mirando videos Acerca de ese tema No 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 se enfocan en eso O sea No La verdad Yo no estoy diciendo Que Que a nivel latinoamérica Colombia sea el mejor país Con la proyectación De arquitectura Pero Pero creo que si Estamos por arriba De algunos países No voy a decir cuáles Porque no quiero tener problemas Con nadie Pero de todas maneras Las cosas Si hay que decirlas Como Como son O sea Como Como uno las ve Y Sobre todo Mostrando Como son Porque pues Bueno Yo ahorita aquí no lo tengo Pero Pero puedo poner este proyecto De ejemplo Que es muy parecido O sea Es muy parecido A lo que yo tuve que hacer O sea Es muy parecido Pronto En la parte urbana No Ni en desarrollo De diseño urbano Pero a nivel arquitectónico Así es mi proyecto De graja Así como este O sea Un proyecto convencional Vendible Con cuatro pisos Bueno aquí les variamos dos Y dos sótanos Y a nivel urbano O sea Si ustedes ven esto Y lo comparan Con mi proyecto De grado O sea Básicamente es Muy similar Si No estoy diciendo que Pero es muy similar Muy similar Es lo que Es lo que estoy diciendo Con 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 mostrar las cosas Y poder decir Cómo O comparar A la hora de comparar Pues bueno Eso también es Como No hay que comparar Pero hay ciertas cosas Que debemos comparar Porque pues Porque pues digamos Se muestran En algunas partes Cosas que no Sí Que se muestran Y se venden Como si fueran La idea maravillosa Y resulta que pues no O sea Pues de pronto Esos proyectos Que yo Y que nosotros Tuvimos que hacer Se quedan en nada Porque pues Pues no La facultad No hace nada Con eso Ni Nosotros tampoco Porque pues no Podemos hacer nada Como estudiantes No No podemos venderle Eso a nadie Ni Ni podemos hacer Prácticamente nada Con eso Porque eso Pertenece a la universidad O a la facultad Porque ustedes saben Que uno está estudiando Entonces no Uno no tiene los derechos De eso No los puede vender Ni puede hacer nada Con todo su trabajo Porque pues Eso es de la universidad De la facultad Entonces Pero bueno O sea Hasta ahí Más o menos Lo que yo quería Y bueno Igual voy a seguir Trabajando este proyecto Porque igual Si tiene sus puntos fijos Aquí pues Con unas salas Sus baños Unas áreas de oficinas Y esto que es un gran centro No sé Que aquí adentro No sé qué hay Pero aquí vemos Las Las vigas en B Y sus Y sus columnas normales Con su Como sistema pórtico Normal tradicional Que es este Y vigas y columnas Muy sencillo La verdad Es muy sencillo Y en la parte de arriba Tiene pues Un anfiteatro Un teatro grande Con Con todo lo que debe ir Aquí atrás Pero esta planta No la tengo Entonces No está en formación Completa Pues bueno No hay nada que hacer Pero pues Se puede mostrar Y más o menos El tipo de complejidad De pronto le faltan Más usos A este edificio Porque pues no tiene Sino como ese Sino ese Tipo de arriba Como de presentación Acá se ve Como un anfiteatro Un teatro No un anfiteatro Porque pues no es tan grande Se ve que es sencillo Y como digo Tiene 10.000 metros cuadrados Y queda en Rumania Entonces pues de todas maneras Allá tendrán muchos teatros No podemos analizar En contexto Ni comparar esto Con Colombia Porque pues Son países muy diferentes Esto queda en Rumania Y esto seguramente Es como Para una rea de oficinas O sea Esto no se va a usar Todo el tiempo Y Todos los contextos Son diferentes Entonces no Queda al lado De un jardín botánico Allá no tienen Ese problema De densificación Que tenemos En las ciudades Latinoamericanas Entonces bueno Eso es lo que yo quería Ir comentando De todas maneras Voy a seguir trabajando Con este proyecto Y después lo muestro Más adelante Más terminado En el que se puede analizar Bien urbanamente Aquí se ve en planta En la imagen Pero pues no tiene tanta Tanta Nos falta modelarlo Si Y Pero de todas maneras No tengo todas las plantas Solo tengo esta Y creo que la de cubierta Porque pues no Ahí no están Eso no No están Por eso ustedes saben Que es difícil Conseguir los proyectos Completos Y Y que estén bien Bien escalados Y Esa parte es difícil Y bueno gente Eso es lo que yo Quería comentarles Y bueno Yo creo que Esos son temas muy buenos Y yo siempre reviso Mis videos Para ir mirando Cosas que yo sé Que pueden haber quedado mal O que si de todas maneras Si alguien se sintió ofendido Con lo que dije Pues Esa no es la idea tampoco Porque pues yo no soy nadie Tampoco para Para ofender a nadie Ni nada Porque pues Nada Pero de todas maneras Las cosas si hay que decirlas Pero pues mantener Digamos el respeto De todas maneras No estamos diciendo Ni que seamos mejores Ni que seamos peores Si al contrario Cada vez tenemos que ser mejores Para proyectar edificios mejores Entonces Eso Por eso es que hago yo Esta clase de videos Y explicando mi punto de vista Y también Si se puede presentar Alguna clase De Dinamismo en eso Pues Con la gente Pues muy bueno Y si no Pues de todas maneras Es una información Que sirve compartir Y pues La experiencia Que yo he tenido ¿No? Y bueno Muchas gracias Y que Buenas noches